Buenas tardes, buenas tardes. Estamos iniciando un video más. Yo voy a conquistar a mi hombre con flores. ¿A quién va a conquistar? A mi hombre. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Cuando yo tengo un novio, le voy a regalar flores. Y no bajarlas mañana. ¿Mañana? Esa es mañanita. Mañanita. ¿Qué haces? ¿Deja usted? No. Esa es mañanita. No me dio nada para regalar. ¿Cuántas plantarías que tiene que hacer? No, pero ni un pretendiente me sale. ¡Nada! Ni un gran ganado que tiene. ¡Nada! ¡Nada! ¡Nadie! ¡Ni un novio me sale! ¡Ni verían buscando uno! ¿Y nada me sale? Estamos muy mal, Chela. Estamos bien entregados porque... Mi madre aquí sale recto. ¿Y solo ustedes que le salen bastante? A mi nada. ¡Qué guila! Es que ni siquiera flores me regalan. Ya te cuento. Yo no tengo que... No tengo que quejarme porque... No, tú no... Fíjate que... A mi me regalaron flores hasta con perlitas. ¡Vaya! Rosas. Rosas. Y rojas eternas, ¿verdad? De las que no se... No, no eran rojas eternas. Eran naturales. Eran naturales. ¿Eran naturales? Sí. Y llevaba... Llevaba una perlita ahí en medio. Yo pensé que eran eternas porque las vi... Pensé que... Como llevaban las perlitas, pensé que eran eternas. Las eternas de... Son... Como de tela. No son así. No, esas no. Esas eran naturales. Pero... Yo pensé que yo tengo algo, Wendy, que a mi me gustan las flores, ¿no? Todas. Ajá. Y me gustaba decir que a veces me regalan las flores. Ajá. Pero lo que no me gusta es que a la alegría te daban un segundo. No, pero a mi me duraron bastante tiempo. ¿Por qué? Porque a mi... No, yo digo porque no es como unas flores eternas que te van a durar siempre. Porque yo tengo de las eternas. Y... Y... Y este... En cambio, los naturales rotos son así. Pero es una alegría bien grande que te vas aquí. Se hundió eso ahí. Ahí en Viviana vivió, ¿no? Se hundió todo. Pero como el cerdo joven se puso las pilas, ahí está la casita. Buenas. Buenas. Viviana. Pasa adelante. Qué susto. Les acabamos, ni a Viviana. Qué bonito. Qué bonito. Ya habían comido mucho más. El pollo. Sí. Pasa allá. ¿No lo pones un pedacito? No, no. Ay, qué lindo. No es que cuando vio a Cecilia, este rapidito se lo terminó porque Cecilia no le... No, no voy a comer rápido el pollo porque... No. Porque Cecilia... Un pedacito no es suficiente. Gracias, mamá. Cecilia me va a comer el pollo. Bendiciones. Que Dios me la bendiga siempre. Muchas gracias. Y usted también. Miren. Yo todavía tengo el regalo de estas perritas. Que usted me regaló. Ay, la tengo. Porque no sé si le van a enseñar una foto. Sí. Está como ella, mi grandota. Es perro, Cecilia. No es perro. Es perro. Macho. Pero la mía es perrita. La que me dio. Y de estas eran los chichitos que estaban ahí. Sí. Sí. Yo tengo uno. Ella me lo dejó. Y los que murieron. Una. Vaya. Y nosotros queríamos... A mí el que me den lo tengo. Osa, le puse. Pero ya no hay chucha. Iban a esperar a mí. ¿Y a dónde anda? Es que... Haciéndole terapia. ¿Y a dónde se las hacen? Aquí en el... ¿Cómo se llama este? Qué bonito. Se llama... Doyer. 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 Mira los ojos. Mira cómo te está esperando. Doyer. 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 Y ya no... Ya no... No está la... La chucha. Está así. Cómo no. Ahí está. A ver si tiene más. Puede que le... Es que le amplió. Mira, eh. Nosotros. Quedó. Y aquí en la caja. Con lámina. Espera, le amplió. Y esa es la cocina. Sí, esta es la cocina. Vamos a ver. Permiso, Daniela. Permiso, Daniela. Permiso. Permiso. Venga. Mira, esta es la cocina. Entra, Wendy. Sí. Esta es. Qué bonito. La hermosa. No sé. No sé. Esta es. La suposera, Daniela. Sí. Sí. Claro. Digo que soy inteligente. Dígale. Y las que vinieron también. Aquí, aquí, aquí quedó el sudor de nuestro frente. Vaya. Bueno, usted y el señor que se ha hecho que no hay. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No sé. Así es mientras. No le voy a dar una sola. Y aquí andamos viendo a la casita del niña. Viviana. Vaya. ¿Dónde? Nada. Ya la voy todo. Ya voy todas las semillas, güey. No. Es que me hace daño, pero es que... Es que es bruta. Hace tiempo. No como amores. Y es que hay en abundancia, mira. Vaya, con los monos. Ah, no sabe. Mire que hoy me corté dos montones aquí. Sí, ahí mismo. Y yo no los mando a vender a mi avión. Y quién es para bajar esos gajos. Se viene. Vea qué gajos, señor. Los gajitos. Los gajitos. Sí. Vamos a venir a bajar cuando ya esté buena. Como cosas que ande. Ay, ya va a venir. No viene, va a estar pura mentira. ¿A qué venimos este día? A verla. A la madrecita más hermosa. Vaya. Vaya. A verla. A verla a la madrecita más hermosa. Voy a dejarle una cabaza. Algunas palabras de agradecimiento que tengo ahí para esos papis y esas mami que nos miren. No. 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 Me lo pueden pervertir. Bueno, yo le doy las gracias primeramente a Dios y a ustedes porque me han venido a visitar. Yo no tengo con qué pagarles, solo Dios les va a pagar. Pues te pelas los dientes que con eso los paga. Una sonrisa es más que suficiente. Bueno, estas son mis palabras que yo les puedo decir. No, pues gracias, Miriana. Hasta tamarindos aquí. Oye, corre que te guindo. Oye, el chipilín está diciendo que me gusta. Oye, orégano para los frijoles, aquellos frijoles blancos que le haces sacar gases. Así que nos vamos despidiendo de ahí quienes somos. Saludos a todos. No olviden de darle a su like, suscribirse y compartir nuestros videos.